Hola que tal amigos, bienvenidos a este es el canal RISFERO, lugares donde podrán encontrar reseñas de discos metal, de rock y también alguno que otro comentario de algún tema que a mi me sea afín. Es el turno de hablar de lo más nuevo de una banda ya legendaria, clásica dentro del death metal, del death metal suego, me refiero a la banda Unleashed, una banda clásica para todos los que siguen el death metal y sobre todo el death metal fue un pilar fundamental, ya que a principios de los 90 editaron discos que hasta el día de hoy siguen siendo un referente para toda la camada de bandas que siguió después dentro de lo que es el death metal y bueno, con una amplia trayectoria de discografía nos presenta en este año 2021 su más reciente trabajo llamado No Sign of Life viene a ser el sucesor de The Hunt for a White Christ editado el año 2018 el disco, bueno, en su portada sigue la línea que nos tienen acostumbrados al Leashed con este martillo de Thor, acá me parece una muy buena portada, me gustan, me gusta como hace los diseños con este martillo Thor la banda aquí con mucho detalle, tanto en el martillo como lo que lo rodea, así que me parece muy buena, me gustó la portada el disco consta de 11 canciones, son 39 minutos de duración, un disco conciso, preciso, va directo a lo que, va directo al grano y está editado por el sello Napalm Records ¿Qué podemos encontrar en este trabajo de Al Leash? Creo que aquí están las típicas ideas y melodías que nos presenta Al Leash durante su discografía, sobre todo en el último tiempo creo que la banda no trata de, no trata de adoptar sonidos nuevos, de adentrarse en una, en algo más experimental sino que se va de lleno a lo que sabe hacer y eso podrá ser del gusto o desagrado de muchas personas el disco parte con The King of, The King Lost, His Crown, que es uno de los mejores temas del disco que parte muy directo, muy agresivo, con este death metal muy característico de ellos mezclado con unos blast beats, la forma de cantar de Johnny Hedlund, es muy, tiene su sello propio no es una voz tan gutural, pero sí tiene mucha presencia, muy grave, con mucha fuerza tal vez The Shepard has left the flock, el tema 2, también sea una de las mejores canciones del disco con mucha dinámica, muy buenos riffs, muy acelerada, con mucho gancho también, un poquito gruy en ese sentido, pero lo demás, siento que recae más en lo que ya conocemos de la banda no es que la banda se vaya a atrever a hacer algo, creo que esta trayectoria tan amplia con tanto reconocimiento, a la banda ya está situada una especie de confort musical en donde tratan de emular y repetir su fórmula una y otra vez, sobre todo a la fórmula de los últimos años y para mantenerse más bien en boga y en la palestra en el ámbito del metal con discos que son buenos, son bien producidos, suenan bien, tienen gancho pero tampoco ofrecen algo muy llamativo dentro de su propuesta, tal vez esa es su idea no quieren innovar y está bien, porque con discos así también suenan bien, tienen gancho pero si tú buscas algo un poquito más, más allá de lo que ya sabemos y es predecible dentro de Atlix no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar, aquí hay más de lo mismo una fórmula repetida que funciona a veces de mayor forma que otras, por lo menos a mí, el disco a mí me pareció bueno, atractivo pero siento que es para cierta escucha o en cierto momento, no es para estarlo repitiendo a cada rato porque la fórmula, como le digo, es repetida y cuando algo está muy repetido al final termina por cansar no estoy diciendo que el disco sea desechable, pero después de un rato termina por cansar porque la idea ya las conoce, ya están repitidas una que otra vez pero sí tiene partes muy buenas, muy interesantes y otras que no están tan trabajadas que no logran el mismo efecto, pero sí el disco se disfruta y te puede pasar un rato agradable hay discos que son mejores de Atlix, sin lugar a dudas, sobre todo su discografía más clásica pero este disco no pierde fuerza y puede servir para adentrarse tal vez en la discografía de Atlix para los que no conozcan y para los que son fanáticos de la banda creo que se sentirán totalmente satisfechos con esto porque la banda, como les digo, no trata de salirse de su línea ya establecida y su área de confort otro tema que yo destaco es Tear Build The Sword que es uno de los temas también más agresivos son dos minutos treinta y siete es un tema corto pero rápido, conciso, directo al grano con muy buenos riffs, mucho poder, mucho dead metal que nos tiene acostumbrados la banda los demás temas transitan en esta a cosas más a medio tiempo cosas más galopantes riffs más acelerados otros de manera un poco más más densa con una batería que suena muy bien la producción suena muy bien y la voz de Johnny Headline está muy presente se escucha muy fuerte tiene un volumen alto que equipara al sonido de la banda de los instrumentos así que una voz bien potente si te gustan estas voces potentes, sobresalientes aquí va a estar muy presente en este trabajo pero como les digo es un trabajo que cumple, que entretiene pero por lo menos para mí para ciertas ocasiones hubo un par de escuchas siento que después me termina por cansar un poco por esta propuesta que ya esta archi repetía que ya la conozco no así como le puedo decir que el disco se abra a botarlo a la basura pero no es para escucharlo tantas veces todos los días por lo menos para mí como otras propuestas que sí me entretienen de mejor forma sobre todo este año un disco más de Unleashed marca de la casa, marca registrada y que va a entretener a más de alguna persona si tú no conoces la banda escucha el disco ve qué te parece y después te puedes ir a su discografía más clásica y comparar cómo es la evolución y si este es un trabajo tal vez que repite fórmula o no o un trabajo más innovador ustedes sacarán su propia conclusión así que bueno hasta acá la reseña del día de hoy y nos vemos en un próximo video chau